Vamos, Barish, levántate, por favor. ¿Por qué no te vas y nos dejas tranquilos? Melis, ni siquiera sabes por qué estoy aquí. Y no lo quiero saber. Solo vienes a decir más mentiras, ¿cierto? Estás equivocada. Escucha, lo único que intento hacer... Deja que el chico hable. Déjalo hablar, parece que tiene algo importante que decir. Te estoy escuchando. Habla. Escucha, tú ven conmigo. Te llevaré adentro, Barish. Te vas a congelar aquí afuera. Bueno, pero puedo ir solo. Melis, la verdad yo solo vine a decirle algo importante a Barish. Escucha, ¿recuerdas la noche que me llevaste a casa? Pensé cosas muy agradables sobre ti esa noche. Te acercaste, me consolaste, me llevaste a casa. Pensé que eras amable. Incluso me dije, este chico no es lo que parece. Pero hoy nos arruinaste la fiesta. Así que ahora vete de aquí. Déjanos a mi Barish tranquilos, ¿entiendes? ¿Está bien? Me queda claro. Vamos, entremos a tu casa. Estoy bien aquí. Siéntate a mi lado, anda. ¿Ya nos vamos? Andando. Bueno, como quieres. Sentémonos aquí toda la noche. ¿Por qué decidiste irte? Sé lo que estoy haciendo. No lo pongo en duda. Solo me dio curiosidad. Es que tengo una mejor idea. Así que pasamos al plan B, Lebo. Me imagino que se debe a Melis. ¿Cuál es el plan? Buena pregunta. Vamos a cambiar de objetivo. No seré yo quien sufre por ella. No vuelvas a beber tanto, por favor. Está bien. No lo haré. Pero, ¿qué se supone que haga? No lo sé. ¿Ves? Yo tampoco lo sé. Ojalá Zineb se enojara conmigo. Ojalá viniera y me gritara y me dijera que me odia o cualquier cosa. Entonces, al menos sabría que siente algo por mí. No digas esas cosas. Estoy segura que Zineb te ama. No me ama. Ella no me ama. Y tampoco me odia. A sus ojos no hay diferencia entre un hombre cualquiera y yo. Está bien. Está bien. Puedo solo. Ella no me ama. No me ama. Ay, cariño. Ay, mi pobre nieto. Hace días que estás sufriendo. Lo sé. Me doy cuenta de eso. Ojalá pudiera hacer algo al respecto. Gracias, linda. Disculpa toda esta molestia. No se disculpe, señora. Me encantaría poder ayudarla. Ay, cariño. Ojalá. Ojalá. Hola. Oye, una pregunta. ¿No tenías un amigo hacker o algo así? ¿Arda? Sí, exactamente. ¿Me podrías dar su número? Seguro te lo envío ahora. Gracias. En realidad iba a darte tu regalo ayer. Pero no pude por culpa de Axel y todo lo que pasó. Aunque regresé más tarde. Sé que me dijiste que no lo hiciera, pero fui igual. Y ya no estabas ahí. Deberías agradecerme por haber ido o habrías perdido tu teléfono. Ajá. Gracias. ¿Kerem? Sí, dime. ¿Estás mal por algo? No. Bueno. Entonces. Feliz año nuevo, mi amor. Gracias. Anda, ábrelo. Quiero ver si te gusta. Anda. Me esforcé mucho. Lindo regalo. Lo hiciste tú, ¿cierto? Así es, lo hice. Es lindo. Este fue cuando estaba en noveno grado. Tenía la prueba final de historia y tuve que estudiar muchísimo. ¿Lo recuerdas? Ajá. Sí, sí. Nos encontramos antes del examen. Y tú me dijiste algo como, buena suerte en la prueba. Estabas mascando un chicle y tenías el envoltorio en la mano. Y lo dejaste caer. Al principio no te diste cuenta, pero yo sí. Y me lo llevé de recuerdo. Ah. Esa fue la primera vez que estuvimos tan cerca. Sí, sí. ¿Sigamos? Vaya, conservaste esto. Lo hice. Estoy sorprendido. Sí. Vaya. Y esta, nuestra primera película. Zedad y los demás vendrían con nosotros, pero nos engañaron, ¿te acuerdas? Sí. Terminamos viéndola solos. Es un lindo recuerdo. ¿Kerem? Te amo mucho. Y también dejé unas páginas vacías. ¿Y por qué? Pensé que quizás te gustaría escribir algunas cosas. ¿O no lo sé? Quizás hacer algunos dibujos. Claro. Sí, seguro podría hacerlo. Genial. ¿Por qué no? Eres tan ingenuo. ¿Qué pasó? Viniste corriendo. No se puede confiar en la tecnología hoy en día. Pensaste que era Kerem. Y de pronto encuentras a Axel. Zeynep. ¿Para qué me hiciste venir aquí? ¿Viste a Melissa allá adentro? Mira lo feliz que está. Pero eso no durará mucho. ¿Por qué? Porque tú destrozaste esa felicidad. Es increíble cómo mejoras en decir estupideces. Espera un segundo, espera. ¿De qué estás huyendo? No estoy huyendo. Ah, Zeynep, basta. Yo ya lo sé todo. ¿Sí? ¿Qué estás enamorada de Kerem? Las cosas que se dicen. Las cosas que hacen juntos. Lo sé todo. Pero, Melis, ¿no? Aunque pronto lo sabrá. Esas solo son mentiras. ¿Eso crees? Entonces, mira lo que tengo para mostrarte. ¿Ves? ¿Qué pasó ahora? ¿No vas a decir nada? ¿Ah? ¿No eres tú? ¿Qué quieres de mí? Ah. Ese es el tipo de respuesta que espero. Ahora, esto es lo que tienes que hacer. Irás a explicarle todo a Melis. Ah, y si no quieres, tu amigo Axel lo puede hacer por ti. La decisión es tuya. Eres asqueroso. Deberías avergonzarte. ¿Avergonzarme? ¿Qué hay de ti por lo que le haces a Melis? ¿Y para qué hablar de Barish, no crees? ¿Todo eso no te avergüenza? ¡Atena, mira! ¿Qué hay de ti por lo que tus amigos les v need? ¿Todo eso no deberá? Ya que hablar de Barish, ¿qué hay de ti? ¡Ah! ¡Enes no te avergonzена!